Música Nos han hablado acerca del proyecto NZD que básicamente tiene que ver con la restricción a la deforestación que viene afrontando el departamento del Caquetá Este proyecto está apuntando, como le dije antes, está apuntando mucho lo que es el territorio Música Este proyecto prácticamente está involucrando dos pueblos el pueblo Huitoto, al cual yo pertenezco y el pueblo Coreguaje, el cual también tiene los mismos objetivos frenar el frente de colonización y la tala de bosque que está prácticamente en estos momentos azotando a los territorios tanto que están en nuestros resguardos actuales y como a los territorios ancestrales La importancia del proyecto es porque con esto, primero que todo, vamos a tratar de o vamos a organizar los planos de manejo ambientales que no existen en los resguardos indígenas que integran la asociación Azcaín Es el proyecto que está diseñado para los resguardos, el cual tiene tres parámetros Uno es, se trata de superar lo del territorio, la gobernabilidad y también la parte productiva de alimentos Para el desarrollo del proyecto se han definido unas actividades las cuales tenemos que desarrollar con mucha responsabilidad Para ello se ha diseñado un plan de manejo, un plan de manejo ambiental en las cuales vamos a estar enfocados con TNC, ACT, los promotores, los coordinadores para así llevar a cabo este proceso a la mejor manera posible Y en mi caso sería explicarle mi propia lengua allá en mi comunidad y hacerle la réplica que es lo que recibimos acá en el taller Después de suynosсол debe hacerla hacerla en una onesie solo porque lo viven a hacer es para ahiado en una humanidad Los t n've written,installamos la misión, cantabбы y Isra啦 southern amción realmente,ität es unaみたいista Unos lugares nos tomamos, somos vida長, casa,enario tenemos tormenta, desempeño, un tronqunco, tenemos una vez en mi comunidad La gente se ha convertido en un país en un país. Yo desde aquí invito a todas las comunidades indígenas a que nos concienticemos acerca del gran daño que le estamos causando a la naturaleza. Por ello es de suma importancia que las personas que no entienden o que no se han concientizado acerca de esto lo hagan de la mejor manera posible acompañándonos en este proceso que es de vital importancia. Estamos invitando a cada una de las comunidades que hacen parte del proyecto, Jerico Consaya, La Teófilo, Azca Inca, que la conforman Huitoram, la conforman Coropoya, la conforman la comunidad Ismuina, la conforman el resguardo Manayye, a que seamos partícipe de ese proyecto, que en última estamos dando ejemplo al resto de la comunidad, al resto del mundo, en el tema de que somos autoridades ambientales, somos guardianes de nuestra madre naturaleza y que eso es lo que tenemos que mostrarle a los demás. Este proyecto es uno, aspiramos que ya que lo estamos iniciando, es un sueño de los cuales se ha recopilado mucha información desde los manbiaderos de cada una de las malocas de nuestras comunidades y es el sentir de nuestros abuelos y nuestros ancestros y de nuestros pilares culturales, los cuales prácticamente hoy nosotros como voceros de ellos estamos dando a conocer que ya esas semillas que ellos mismos autorizaron para sembrarla, están empezando a dar fruto. Gracias por ver el video.